Hola viajeros, hoy viajamos a Teruel. Nos hemos venido a hacer una capada express por aquí, por Teruel. Y nada, os vamos a enseñar así un poquito rápido porque tenemos ahora un free tour que nos va a enseñar toda la ciudad y ahí os enseñamos las imágenes y dónde comer. Así que vamos para allá. Bueno, aquí en Teruel para aparcar es muy fácil. Tomáis como referencia la estación de tren. Y en esa zona ahí, si venís en coche, hay muchas plazas de parking. Hay zona azul, pero los fines de semana he visto que no se paga. Y también hay fuera de zona azul por si venís en tres semanas. Así que os dejamos en la web el mapa con los puntos donde podéis aparcar. Ya hemos acabado nuestro tour por Teruel. Y hemos tenido suerte que está en plenas fiestas aquí en la semana del modernismo. Que Teruel es muy conocida por su arquitectura modernista. Ahora os enseñamos algunos vídeos de los edificios más importantes. Y bueno, pues como podéis ver aquí atrás, van todos vestidos de época. Y joder, es que es muy curioso, está muy chulo. Bueno, pues aquí tenemos la primera torre mudéjar. ¿Mudéjar qué significa? Financiada por los cristianos y construida por los árabes. Eso tiene tanto coración árabe, los colores... Pero no es árabe, correcto. Y hay cuatro torres en Teruel, ahora os enseñamos. Por estas cosas os recomendamos hacer un tour. Para que todas estas cosas sepáis y en la web tendréis para reservar el tour por Teruel. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos los famosos amantes de Teruel, que no se llamaba Diego, se llamaba Juan, como yo. Y su amante. Isabel. Isabel, y aquí atrás el musculo de los amantes, que la entrada son 10 euros. Y tenemos información en la web. Cuéntanos la historia de los amantes. Ellos dos se conocían de pequeñitos y se querían. Entonces el padre de ella no le dio permiso a él para casarse. Porque era un hijo segundo, entonces no era... No heredaba. No heredaba, no tenía amone. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le dijo? Que si se iba a la guerra y volvía con pasta, entonces se podría casar. Pasaba unos años, dio noticias... Me dio cinco años. Me dio cinco años. A los tres años le pasaba una noticia a ella de que él había muerto. Total, que se quería esperar, se quería esperar, pero nada. Hicieron un matrimonio de convinencia y el día de su boda, casualmente, aparece el amante. Y ya, pues bueno, era muy enfadado. Por la noche se fue a ver donde estaba con su marido y de la pena de que ella le negó un beso, murió. Pero al día siguiente, en el entierro, ella, de la pena, le dio un abrazo y de la pena se murió. Por eso dicen el dicho de los amantes de Teruel, tonta ella, tonto él. Y eso así muy resumido, ¿eh? Y he contado que seguro que algo he metido por ahí. Pero más o menos está ahí la historia. Medio leyenda, medio verdad. Pero bueno, que los que hay dentro sí que son verdad, que son ellos. Sí, 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 las momias, sí. ¿Seguimos? Seguimos. Hemos dicho que todas las torres tienen una leve inclinación hacia un lado. Y es un pequeño defecto de construcción que tienen, porque se secaba antes una parte que otra. Bueno, pues estamos en la cuarta torre Mudejal. También tiene leyenda. También. Esta no me acuerdo yo, ¿la cuentas tú? Esta, eh... Ah, vale, la de la boda. La de Omar, ¿no? Sí, la de Omar y... Omar y Abdala. ¿Y Abdala? Sí, que los dos estaban enamorados de Zoraida. Que eran hermanos. Y el padre de Zoraida le dijo que el que construyese la torre más bonita, pues se casaría con ella. Correcto. Y esta torre fue construida solo en un año, porque Omar se dio mucha prisa, construía por la mañana y a escondidas por la noche, y construyó esta torre. Que también está un poquito inclinada. Que también está un poquito inclinada, y al final el padre de Zoraida le dijo que se casase con el otro hermano, y bueno, la leyenda dice que desde aquí se suicidó. Que se subió a la torre y de enamoramiento se... Aquí en el interior pues pasan estas cosas. Aquí me desenamoro o me suicido. Así funciona. Aquí se mueren todos por amor. Y nada, la torre está muy bonita porque le pega el sol y se ve el reflejo. Y esta estamos adornada ya también. Y también está abierta. Fíjate que está abierta, entonces se ve el reflejo en las baldosas verdes. Está muy chula. ¿Vamos a la siguiente? Vamos a la cuarta. Vamos, va. Bueno, aquí atrás tenemos la última torre. La cuarta. Y esta, la verdad que vista de cerca es muy bonita, pero como está rodeada de edificios, pues no luce tanto para lo bonita que es. Esta es la torre de El Salvador y también se puede entrar, subir, creo que vale dos euros y medio. Dos euros y medio. Y nada, vamos a acabar nuestra ruta en la famosa Escalinata, que está este año su aniversario, 100 años. Y de ahí ya pues vamos a ir a un sitio para tomar un cajito calentito y a comer, que tenemos mucha hambre, como siempre, porque yo vivo con hambre. Y nada, vamos para allá. Bueno, estamos aquí en la Escalinata y esta Escalinata se hizo hace 100 años para que los viajeros que viniesen en tren viesen esta pedazo de construcción que va muy a... La verdad que la construcción es muy mudéjar, ¿no? Es del estilo mudéjar. Entonces, que se impresionasen de la ciudad. Lo que más les impresiona son los 144 escalones que tienen que subir, porque hay casi 20 metros de desnivel que tienen que salvar. La estación de tren está abajo. Está abajo y claro, tienes que subir para arriba. Pero bueno, si venís a viajar y venís en tren o en coche, lo dejáis abajo, hay un ascensor que os sube hasta arriba. Y ahora ya sí que sí, nos vamos a comer, por favor, a tomar un cafecito calentito. Ahora os enseñamos dónde comemos. Nos hemos comido aquí en el stand del minador. Habíamos pensado comer el roterín, pero han quitado el menú que tenían antes, así que nos hemos venido aquí. ¿15 euros el menú? 15 euros el menú. ¿De vida aparte? ¿De vida aparte? ¿De vida aparte? Bueno, luego lo dejamos aquí. En el blog lo tendréis. En la web lo tendréis. Mira qué pedazo de plato de churrasco, ¿no? Churrasco de aleta. Y de primero me pedió yo huevos rotos y sanar cachofas con jamón y creo que le han gustado muchísimo. Así que este restaurante, perfecto. Bueno, pues ya hemos acabado nuestro día en Teruel. Ya tenemos la panza. Sí, ya tenemos la panza llena. Hemos comido muy bien, como os hemos dicho. Os dejaremos un mapa en la web con toda la información de lo que hay que ver, dónde comer. Y os haremos un post con los 5 mejores hoteles. Lo dejaremos todo puesto ahí. Y nada, lo de siempre, si os suscriben y nos hacéis un gran favor, si os hacéis un gran favor. Si dejáis un comentario nos hacéis un gran favor y seguimos subiendo vídeos de las ciudades donde vayamos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.